¡Hey fierreros! ¿Cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos. Bueno, el día de hoy vamos a cambiarle una cosa que está un poco daña del carro, vamos a seguirle arreglando la imagen al carro. Entonces, venga les muestro. No imagínense que aquí, como les mostré la vez pasada en un video anterior que yo hice las 9 cosas que no me gustaban del carro, pues imagínense que esto pues está pelado, ya se le cayó el cromado a lo que hice Sentry, pues obviamente no es que se vea lo mejor del mundo. No sé si en la cámara se alcanza a ver bien por la luz, no sé si se alcanza a ver que el cromado se le cayó, ¿sí ven? Y tengo unas letricas bastante chéveres para ponerle al carro que ahorita les voy a mostrar. Bueno, si ustedes le quisieran reparar el logotipo de su carro, por X o Y, porque se le cayó, se lo robó el Brian, bueno, hay múltiples motivos que pueden suceder, o se les peló como me pasó a mí. Entonces, eso tiene varios precios y varios mercados. Pues está el mercado de los robados, que pues eso robado debe valer por ahí 25, 20, 25 mil pesos. Pero pues la idea no es apoyar eso, ¿no? Porque pues hoy por ti, mañana por mí, ¿no? Pero, pues, ¿cuánto cuesta chiviadito, sin pagar y va bien? Pero pues la misma, igualita la réplica, vale 25 mil pesos. ¿Listo? Bien, ya razonable y se ve igualito. Eso pues, que sea original o no, no importa tanto, porque al fin y al cabo no es una pieza de rendimiento. Es una cosa que se ve y que es exactamente igual a la original. Original, ¿cuánto vale? Bueno, en la Nissan estuve preguntando y no me van a creer, pero el logotipo original, ¿saben cuánto vale? El logotipo original está en 180 mil pesos. ¿Lo pueden creer? Con IVA y todas esas cosas que se inventa el gobierno, 180 mil pesos. Muy caro eso, horriblemente caro, descaradamente caro. Imaginen uno pagar 180 mil pesos por un logo. Y, bueno, había otro que decía Atsuru, a lo mexicano. Pero, este valía... Bueno, tocaba mandarlo importar. Lo que no me gustó fue que se demoraba 20 días en llegar. Entonces, pues obviamente ya pues valía como 85 mil con IVA y todo eso. Pues el precio no estaba tan tenaz. Pero, pues obviamente no es lo mejor del mundo. Porque se demora 20 días y pues no. Pues si ustedes tienen el tiempo, ¿no? Pero, pues 20 días, esperar un logo sí que perece. Bueno, aquí en mi mano tengo lo que dice Centra. Es igualito a lo que tiene atrás, solo que, pues nuevo, cromadito, bien bonito. Y además de eso, les tengo una sorpresita que les voy a mostrar al final. Yo sé que es un lujito que les va a gustar a muchos. Aquí les muestro una de las letras que le voy a poner. Ya algunos se la estarán imaginando. Pero, bueno. Bueno, la idea era quitar esto. De acá que estaba. Ya lo quité. Ahorita tengo que echarle bar, solo tíner, algo así para quitar esto. O gasolina. Y, pues, pega esto acá. Bueno, ahora la idea va a ser quitar esto. Pues vamos a utilizar esto para ir con mucho cuidado. Ir quitando estas letricas para ponerle las nuevas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, finalmente así ha quedado. Miren cómo quedó aquí. Ahora sí quedaron todas sus letras bien hechas. Y les tengo una bella y hermosa sorpresa. Miren allá. ¡Ah! Le conseguí las letras GSR. Como si fuera la versión deportiva. Ah, miren cómo quedó así ha quedado finalmente. Se entra allá y GSR quedó muy bien. Bueno, como se pudieron dar cuenta, no sé ustedes, pero a mí sí me parece muy importante esto que le hicimos hoy porque, pues, le mejoramos la estética al carro. Le arreglamos eso porque qué feo que se vea esa cosa como toda descolorida. Ya no se le veía el cromado bien, sino una parte descolorida, otra parte cromada. O sea, ya estaba pelado. Pelado el logo del carro. Entonces, pues, malísimo. Ya quedó totalmente cromadito, bonito. Hasta están más grandes las letras que me parece que, pues, las letras sí están muy chiquitas. Ahí como muy antiguo eso. Ya más grandecita se ve mejor. Y bueno, y muy chévere las letras que le pusimos al otro lado, ¿no? El GSR se ve muy chévere. Fue muy difícil de conseguir. Pero finalmente logré conseguir y se pueden conseguir más. Si ustedes, yo sé que algún dueño de Centra me tiene que ver. Alguno que otro por ahora me estará viendo. Entonces, pues, obviamente, si a ustedes les interesa que digan GSR en su Centra también. Que era la versión deportiva. Recuerden que lo que sea GSR era la versión deportiva del carro que se vendió en México. Que era un carro igual a este, pero con motor 2 litros de 150 caballos de fuerza o 141 o algo así. Pero mejor dicho, era un motor 2 litros. Imagínense, si estos andan bien, imagínense un 2 litros. Yo creo que era increíble. Entonces, y se ve muy chévere, se ve muy legendario el carro así. Algún día, yo ya hice una promesa y es que si algún día se le reviente el motor a este carro. Que algún día tendrá que pasar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues me voy a comprar un SR20. Un motor SR20 que le casa perfecto a estos carros. Porque pues viene el mismo carro, la misma estructura, todo. ¿Listo? Ah, bueno, ¿y cómo conseguir las letras? Muy sencillo. Aquí abajo voy a dejar mi Instagram. Ustedes me escriben a mi Instagram. Me dicen, no, mira, yo quiero esta letra. Estoy interesado, tin, tin, tin. ¿Listo? Y entonces, pues ahí hablamos, cuadramos, precio, todo tal. Y para que ustedes le peguen el GSR al carro. Nos vemos en un próximo video. Bye.